La casa de mi abuela, donde vivíamos mis hermanos y yo, aquí estaba la entrada de mi casa, que era un portalón y un chaguán que ya no está. Aquí en esta habitación me metía yo a escribir, a hacer cositas, y aquí había una ventana que seguramente estaba, bueno, ahora aquí, había una ventana y ahora me hizo una puerta de entrada. Aquí, aquí había unas escaleras a la derecha, que bajaban del segundo piso, bajaban por aquí, y nada, íbamos por el pasillo que era muy largo. Aquí en esta habitación mi abuela guardaba con bajo llave, para que los nietos no le robaran el jamón, ni los chorizos, ni el queso, ni los turrones, que era fiesto, y aquí lo tenía guardado todo bajo llave. Cuando le quitábamos la llave, pues mira, nos poníamos que pa' qué. Ya comenzaba, estaba cerrada la entrada, porque llegaba, no sé a dónde llegaba, pero vamos, daba miedo, porque todo eso era una prueba. Ahora la han cerrado, la han tapado y han puesto una puerta, y seguimos pasando, a ver, y aquí es la señora Tanavares, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién, yo? Sí. Dolores. Dolores, igual, se llama Dolores como la calle, donde hemos vivido toda la vida, después de poncho de la calle, y aquí su marido, pues. Y mire, que han sido tan amables de pasarnos a su casa, enseñarnos sus intimidades, y bueno, y yo gracias a ellos, pues estoy grabando, pues donde hice mi día de pequeño, desde los picos. Estos años, hasta los dieciséis. Este era el comedor donde se sentaba mi abuela, haciendo casetas, y nosotros, donde está ese armario tan grande, poníamos el grupo, que estaba Paco Echirrín, Inés, el hijo del Sastre, Pepe Ritzke, el hijo del barbero, y yo aquí, con la batería y con los certificadores, aquí, teniendo todas las mañanas. Y seguimos adelante, aquí está el nieto, no, el bisnieto, ¿no? El bisnieto, o sea, que tienen una familia hermosa y grande, bisnieto, ya que también es casi más grande que Dios. Bueno, aquí se han hecho una cocina enorme, aquí era el comedor, tenemos el comedor, y aquí había una puerta que salía a la terraza, y aquí poníamos una mesa, donde nos juntábamos los primos, los tíos, y aquí comíamos y cenábamos. Y aquí, la primera televisión que entró en el pueblo, que era una film, que me han tenido los barros, al final de los 50, la compré mi abuela, y aquí nos poníamos a ver los domingos por la tarde, los programas musicales, que aquí fue a donde yo me enamoré artísticamente de Bruno Loma, del Pichy, de los huracanes, de esta gente, y parecidos, millanas de ir a Valencia para conocerlo, que al final lo conseguí. Esta era la famosa, la famosa terraza, que ahora está tapada, fechada, pero antes no había caído ni nada, aquí había, me acuerdo que aquí al izquierdo había una parra, yo me hubo, hubo unas casas que estaban bonitimas, que las dejábamos peladas, aquí de esa parte había macetas, un montón de macetas, aquí hacíamos las matanzas, que nos estaban 4 o 5 gorrinos, aquí en este cuarto venía, nos traían el ramón, y lo que dábamos de ramón, de leña, y aquí, mis primos, mis hermanos y yo, pues aquí jugábamos a la escondición, nos metíamos de ramón, hacíamos cuevas, y en fin, todo esto. Y aquí había, esta puerta, había otra, una cocina antigua, y por aquí se veía una terraza que había más arriba, pero que la han quitado, la terraza ya no está. Y ahí estuvieron, con mi prima, a tomar el coche. Pues aquí había un montón de plantas, la barandilla sigue igual que antes, con sus plantas, y en ese medio, aquí se guiaba conejo, criaba gallina, compraba pago para navidad, aquí teníamos sus animales, sus cerditos y aquí teníamos todo, todo esto. Y nosotros nos poníamos a dar la murga aquí encima del pollo este, aquí en la barandilla, mis dos hermanos y yo, y aquí nos poníamos a dar la murga y los de frente pues estaban hasta la nariz de nosotros. Aquí cantando pues nos llevamos solquillas. Bueno, pues esto era la terraza. Y la calle hospital que es esta. Y vamos a ir al número 12. Aquí también había unas familias muy queridas. Y vamos a ver a una amiga que vive en el número 12. Pues no, el número 12, precisamente, está aquí la última casa que además conserva el mismo patio. Y vamos a llamar. José, mi amigo, José me va a contar la historia de por qué nos llamaban a mi hermano y a mí los para instalar. Nunca me gustó ese amor. Hoy en día se lo toma con más. Antiguamente era una discusión continua. Pero a ver por qué, por qué era esta historia. Bueno, pues la historia es que como había poco o medio en aquello tiempo, mi abuela nos lavaba cero. Vale para la cámara, espera. Así, así era. Entonces, claro, el que le va a la paleta de final. Carga. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sí, mi abuela nos decía, Ale, cuando tenemos el pelo un poco largo, Ale, que bajad al peluquero, que ya le pagaré. Que abuela al final, que ya le pagaré que os corte el pelo. Pero a ver, me encanta, me encanta eso. Tú tenés que al pelo largo. Bueno, a ver, la familia, ¿cómo se llama esta familia? Esta familia se llama Moreno Castro. Nosotros somos los Castro y nosotros somos... ¿Cómo lo ve? ¿Solgero? Los vejeros y la familia se llama Castro. Castro, familia Castro. Y el marido que es Moreno. Este patio es el que dicen los Carabén y es una perspectiva maravillosa. Y conserva todo el sabor de las casas de la época. Sí, de la época. Está bien. Pero yo no puedo ver. Y que te sigo a todos los que tienen una voz fenómeno. Y de verdad que más siempre lo he cantado como cantada. Dime tu nombre, que no me acuerdo. Porque yo te quería ligar en los huateques aquellos de los 60 y no había forma. Porque tú me decías que yo era más joven que tú. ¿Sí? Dime tu nombre, guapa. Dime tu nombre. ¿Qué eres? Me quedé guapa. Mira la. Es planeta. Sí, sí. Vamos. Perdido destino, tú cambiaste mi camino, aunque yo quiero volver.